No es lo mismo apostar por la internacionalización que ser internacional. Tampoco es lo mismo fomentar ideas nuevas que transformarse para innovar. No es igual tener una mente abierta que asumir la interdisciplinariedad como un modo de pensar y actuar. En la Universidad Camilo José Cela hemos dado un paso adelante para contribuir a crear el mundo que queremos. Un mundo interconectado en el que los desafíos de la economía, el medioambiente, la tecnología o la cultura ya no pueden entenderse por separado. Nuestro campus ha derribado las fronteras que separaban la actividad de nuestros profesores y alumnos. Nuestro claustro intercambia y genera ideas en el nuevo Open Space, un lugar abierto y de convivencia multidisciplinar. El Student Hub es un espacio de trabajo donde los estudiantes experimentan el aprendizaje compartido y potencian sus iniciativas. El Design Lab, un área de coworking dotada de los últimos recursos tecnológicos, servirá para materializar la creatividad de nuestros alumnos. Asimismo, el programa Media Lab Experience facilita una formación en recursos multimedia para un perfecto manejo del lenguaje audiovisual a todos los alumnos de la universidad con independencia de su titulación. Nuestros nuevos grados en Artes Digitales, Empresa y Tecnología, Gestión Urbana y Comunicación aportan un extraordinario valor diferencial basado en la innovación curricular. Estos cuatro grados desarrollan parte de su programa en prestigiosas instituciones internacionales, en las que nuestros estudiantes acceden a experiencias académicas y profesionales imposibles de transmitir en el aula. Durante el curso 2016-2017 ha nacido la Colmena, un complemento formativo común a todos los grados que incorpora la transversalidad en la identidad personal y profesional de todos nuestros estudiantes. El éxito de esta nueva oferta académica viene avalado por una experiencia piloto que este verano verá su segunda edición, el curso preuniversitario HST, una plataforma pionera en España, concebido como un bloque conjunto de asignaturas transversales adelantado a su tiempo. Los miembros del International Advisory Board, que celebraron su segunda reunión anual en nuestra sede de Almagro, están ejerciendo como embajadores de nuestro proyecto, haciendo de la UCJC un destino para el talento y la inversión internacional. Con esa misma voluntad de transgredir fronteras, la UCJC ha organizado por segundo año consecutivo el Madrid International Model United Nations, MIMUN, siendo por ello la primera universidad de Madrid en obtener el aval de la Organización de Naciones Unidas. El compromiso social de la UCJC se concreta con el programa Integra, una beca que ha permitido que 10 estudiantes procedentes de países en conflicto hayan recibido formación. Todos ellos iniciarán grados universitarios en la UCJC durante el próximo curso. El campus urbano de Almagro se ha convertido en un lugar de referencia para el diálogo entre el mundo académico y el profesional. Han contribuido a ello actividades como los desayunos UCJC de la educación, que ya es uno de los principales foros de reflexión sobre el presente y el futuro de la educación. Y el VI Congreso de Investigadores Audiovisuales, que congregó a expertos y personalidades del mundo audiovisual. Los premios Tutor Awards reconocen la labor de aquellos profesionales en ejercicio que con nuestro programa de prácticas guían a nuestros estudiantes. En la Universidad Camilo José Cela hemos roto las barreras espaciales de nuestro campus para superar las barreras mentales que dificultan el progreso. Hemos creado programas académicos interdisciplinares y hemos rebasado las fronteras geográficas para convertirnos en una universidad plenamente internacional. Nos adelantamos al futuro para que nuestros alumnos sean protagonistas del presente. Gracias. 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 Gracias.